¿Va a hablar de cosas académicas? ¿No es que somos amigos? Chiqui, eso es lo que suponemos nosotros. Pero los demás están suponiendo... No ser tenido en cuenta para personajes grandes luego de presentar muchas audiciones fue ahogarse mucho más en los pantanos oscuros de la depresión. La verdad es que no he sido capaz de confesarte cuánto te amo en realidad. ¿Más aún? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Esta nueva frustración profesional todos esos mismos pensamientos que yo venía alimentando durante tanto tiempo de que esto no vale la pena esto no vale la pena se convertían como en una especie de justificación tienes razón, no vale la pena. Nosotros sentimos que trabajamos el doble porque no es buscar un espacio como actores en nuestro gremio sino primero quitarnos el estigma. Es como una constante de las personas que vienen de los realities o de muchas personas que están comenzando. Y ese fuerte cuestionamiento de si efectivamente soy bueno para actuar o no soy bueno donde muchos medios empiezan a cerrarles las puertas. Entonces un día yo dije no, hoy fue voy a apagar mi teléfono no le voy a contestar a nadie más y adiós. Recuerdo que tomé un cuchillo y me lo puse en las venas y estuve ahí un rato. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago bote el cuchillo y finalmente no lo hice. Yo pensé para mis adentro y bueno, o sea, tampoco eres capaz de tomar control sobre esto. Y en ese momento fue que pues tomé la decisión de hablar con mi mamá y contarle lo que estaba pasando. Al día siguiente me lo mandaron para la casa. Sí, llegó con un grado de presión muy alto, bastante. Fue muy duro verlo así, sin dormir, con esos ojos abotagados y pues en principio como que con mi tía yo no le comentaba mucho para que ella no sufriera, ¿me entiendes? Pues yo no sabía qué hacer con él. La verdad para mí fue muy frustrante verlo a él porque yo no entendía. Yo en ese momento tendría cuántos, como 24 años, yo no entendía cómo una persona, porque siempre lo he pensado, tan buena, tan noble, tan amoroso, tan querido, puede sufrir tanto. Mucha valentía en rendirse. Hay mucha valentía en decir no puedo más. Y es muy lindo ver como una persona puede levantar la mano y decir me rindo completamente y quiero salir de esto. y me llené. Y me llené. Y me llené. Y me llené. Y me llené.